Vamos a seguir, a continuación, en la división de peso, Mini Mosca, Pelarán, Seis Rounds, presentamos primeramente en la esquina roja, de pantaloncillo color rosa, con un peso de 49 kilos con 400 gramos, ella es originaria de Iztapalapa, Distrito Federal, tenemos a la campeona nacional, Guadalupe, la licenciada, Bautista. Presentamos esquina contraria de pantaloncillo color azul, con un peso de 48 kilos con 400 gramos, ella es originaria de Guadalajara, Jalisco, Distrito Federal, la figura Garduño. Refere para este encuentro, Alejandro González. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Agirá! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bautista. El aplauso fuerte para la vencedora de esta pelea, Guadalupe, la licenciada Bautista.